Hola, yo soy Cardo, trabajo en TV1, una pequeña empresa Sevilla, y hacemos principalmente desarrollo para móviles. Últimamente no hemos especializado, yo empecé programando para iOS, pero últimamente no hemos especializado sobre todo en javascript, en el tema de PhoneGap, y ahora en backend con Node.js. Entonces, voy a dar una introducción, no voy a hablar de algo avanzado, ya por el tiempo poquito, no daría tiempo, pero ¿cuántos de aquí conocéis Node? Aunque sois bastantes, entonces ya más o menos no tendréis problema, porque para la gente que aún no lo conoce, pues para que pueda ver cómo se puede desarrollar un poquito el Node, que parecido tiene con otras formas, y aparte pues, como Juan me dijo, que trajera más que nada ejemplos, o sea, una breve introducción, pero más que nada que diésemos ejemplos. Entonces, vamos a ver cómo hacer un chat en vivo, con Angular y corriendo con soquejillo y expreso, todo junto, para que, como ejemplo. Bueno, yo que me he presentado ya, todos los ejemplos que veamos están todos en mi cuenta de Node.js. Voy a dejar ahí el enlace y podéis entrar. Bueno, pues, para los que no conozcan Node.js, un breve resumen, fue creado en 2009 por Ryan Dutt. Él empezó un proyecto con Lua y C++, pero la cosa no iba saliendo como él esperaba. Google puso como open source su JavaScript engine de V8, y él lo utilizó para construir Node, con el V8 de Node de Google. Lo hizo para facilitar el desarrollo en el servidor, para tener más facilidad en comunicación con servidores y clientes. La ejecución es bastante rápida porque está corriendo en un momento hilo, que por ejemplo, en una página PHP, que está haciendo una petición, es un proceso nuevo en el servidor. Con Node.js no ocurre eso, es un solo proceso y todas las peticiones van al mismo, lo cual el coste del servidor es mucho menor. Por ejemplo, LinkedIn usaba, no me acuerdo si era Java, Java puede ser, y se pasó a usar 12 servidores, y se pasó a Node a usar Sol 4, que el coste del servidor es mucho menor. Lema, JavaScript en el lado del servidor, porque está escrito todo en JavaScript. Mucha gente del frontend se ve atraído por ello porque ya saben el lenguaje y de qué es sencillo. Las aplicaciones son escalables y de alto rendimiento. Este es el creador. Dejado aquí para todos. Esto es lo que he contado, es una arquitectura orientada a eventos. Está a la espera de eventos, una arquitectura de una URL, y devuelve entrada de datos y devolución de datos. El JavaScript está preparado, tiene características para su uso de un servidor, y le quita toda la borralla del manejo de HTML y todo eso. Se lo quitan para que no quede fácil, porque hace falta. Puede manejar un alto número de conexiones de cliente a la vez. Esto tiene un sistema que va guardando a un pull las conexiones, va poniendo en cola y las va ejecutando. Después vamos a meternos en un aspecto técnico interno. Bueno, como ya dije, corre en un solo hilo y trabaja de modo asíncrono, lo cual, la manera efectiva de usar Node es mediante funciones Calva para que nunca se quede bloqueado la ejecución del proyecto. Si no usara, por ejemplo, y hace una petición que quiere que me diste todo un sistema de archivos, por ejemplo, un director entero, todos los archivos, si tú haces otra petición desde otro lado, y eso está corriendo, estaría bloqueado. Pero de la manera con Calva, eso lo delega a una función, y eso ya te vuelve cuando esté realizado, mientras tanto sigue funcionando. NPM es el Package Manager que usa Node para gestionar nuestro paquete, el paquete de tercero, inicia nuestro proyecto con la configuración de JSON de proyectos. Bueno, un poquito, ahora veremos, para instalar un paquete de algún tercero. Uso de Node, pues, aplicaciones con conexión al tiempo real, videojuegos en el que, en la preferencia de videojuegos, que tengan que estar en constante comunicación, mediante socket, chat, que también usa socket, también para cualquier tipo de aplicación web, sería un buen uso. script de administración del sistema, porque, aunque no se use para ello, se puede hacer lo mismo que, por ejemplo, un script hecho en Python. Construcción de proyectos en Córdoba, Fonga, pues, desde la versión 3.0 en arriba, los proyectos, cuando monta los proyectos, Fonga, utiliza, escribe Node internamente para montar los diferentes proyectos. Arduino, se saca un vídeo para programación de Arduino. Pues, ya se puede, también, programar, arreglado con Node. Página web, como ya dije antes, la web servidor. Servicios de redes. Servicios de redes, aplicaciones de escritorio, también. Y, prácticamente, todo lo que podamos imaginar. No tiene, no tiene una limitación. A lo mejor, otras herramientas sean mejores para hacer lo que sea, pero, con Node también se podría hacer, normalmente. ¿Dónde se está usando? O, Backbin, que es una startup española, que es para gestionarlo. No lo sé muy exactamente cómo funciona, pero es para temas de APIs y tal. LinkedIn. Bracket, que es un editor de textos de Adobe. Atom, que es el editor directo de GitHub. eBay, está implementándose ya mucha parte de eBay en Node. PayPal, lo mismo. Walmart es una tienda, un ejemplo de tienda online. Incluso a Node. Google es la famosa aplicación esta que comparte y coche, ¿no? Eh... Y a Google también pasamos a Node. Muchísimas más. La lista es bien larga. Vamos a hablar, bueno, vamos a poner un pequeño ejemplo también de Express. Express es el framework para desarrollo rápido y ágil de web de Node. Elige el escalable, provee un conjunto robusto de características. Fácil de configurar mi web. Manipo de aplicaciones. Compatibilidad con multitud de render engine para Express. Vamos a ver Swift, que es uno de ellos. El más famoso es Jade. Pero no me gusta. Eh... Y la, bueno... Comunidad, pues, activa... Bastante grupo, bastante entracos, un montón. Bastante... Bastante desarrolladores. Esto es un caso nuestro. Nosotros en la empresa hemos hecho un proyecto. Y tiramos la aplicación esta en Fonga. Que ahora la estamos... Estaba hecha en Fonga con Kendo. Ahora la estamos haciendo con Angular. Con Ionic. El framework Ionic. Eh... La parte servidor está hecha con Node.js. Y la parte de datos... MomboDB. Que la integración con MomboDB y Node es bastante... Bastante buena. Bueno, pues... Vamos a ir al grano. Vamos a ver un poco de las de Node.js. Un hola mundus. Típico. Creación de escritura de un fichero. Creación de un servidor HTTP. Servidor... Bueno... Esto es en el final creo que lo hemos traído. El de URL. Pero... Un servidor de HTTP. Vamos a ver un ejemplo de framework en el Express 4. Que es la última versión. Un chat en tiempo real. Y una aplicación de escritorio. Un ejemplo. Un ejemplo. Y... Todo esto... Que... Que veamos... Va a estar a... Con todos los ejemplos los de subida aquí a... Si tenéis cuenta que hay 1 barra en donde estamos. Si hay alguien interesado en ver los ejemplos que veamos aquí. El código está ahí. Bueno, pues... Vamos a enseñar casos prácticos. No, no. Pues... Bueno... Por ejemplo, vamos a empezar con el HolaMundo, que ya acabará mucho, será un poco absurdo, pero bueno, para el que no lo haya visto. Bueno, un HolaMundo, para crear un ejecutable y que lo pueda reconocer, tenemos que poner esta línea, que sería igual como si fuese un script en Python o cualquier otro lenguaje, y decimos que es un icono node, y ya está, un console.log, un HolaMundo, y después simplemente escribe el script. Sede HolaMundo. Ah, ya está. Vale, ya está. Se ejecuta, estamos ejecutando un javascript, como si fuese un script desde consola. Vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo se crearía un fichero. De tal manera, tenemos que exportar, primero, importar, tenemos que importar el módulo fs, file system, en node, vamos a trabajar con diferentes partes, diferentes componentes, y para hacer uso de ellos, de módulos, vamos a usar la función re-quick, que lo que hace es requerir los diferentes módulos que necesitemos. Hay unos que vienen ya en la instalación de nodes, ya por sistema, y otros que a lo mejor serán de terceros, que los usaremos mediante instalación, cuando instalemos con npm, y lo pondremos. Ahora veremos, cuando hagamos el script, veremos cómo es la estructura que nos genera. Pues, por ejemplo, en esto, que sería crear un fichero, bueno, crearíamos un ruta, un buffer, con una cadena, le decimos fsopen, que nos habla el fichero, modo write, de escritura, y aquí, le decimos que, le pasamos el buffer, le pasamos la longitud, esto no tiene que empezar, y ya está, y ya no crearía un simple fichero, estaríamos creando un fichero común, para script, que es la gracia. La manera más sencilla, pues, de esta forma, esto, ya se puede encapsular, por ejemplo, en un método, una write file, que ya habéis preparado, y esto haría exactamente lo mismo. Lo podemos ejecutar. Si yo no le pusiera la línea del principio, como le puse antes, y lo hiciese con permiso de ejecutarle, tendría que poner siempre no del principio. archivo escrito, y aquí, me aparecía. Entonces, el texto escribió un archivo. Añadir fichero, pues, más o menos sería lo mismo. Tenemos las dos maneras, tenemos la manera rápida, append files, decimos el texto, texto que le tengo que meter, o, de la otra manera, exactamente igual, pero añadiendolo como modo append, sin leer modo write. Y, vamos, no lo vamos a hacer, porque va a ser lo mismo, va a añadir, y leer fichero, pues, lo que haría directamente, con el read file, haríamos, leeríamos, le decimos, que nos lo lea como cp8, y listo. No tiene, no tiene ninguna complicación. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, algo un poco más interesante, que sería un servidor HTTP, que responda, que responda algo. Entonces, ya trae, o si, Node, el módulo HTTP, ya trae una serie de funcionalidades, que nos va a facilitar, la creación de un servidor. En este en concreto, va a ser un, va a respondernos, con un texto, o sea, con mensaje, texto plano, un hola mundo, y va a estar escuchando, el puerto 8000. Y con estas líneas, de dirección ya, con estas líneas, hacemos un, un servidor. 8000, la verdad. Y ya está, ya está ahora. No tiene, o sea, cuatro líneas, y ya tenemos montado un servidor. No, no tiene dificultad. Igual pasaría con temas de servidor TCP. Si quisiéramos montar un servidor TCP, que, que recuperara, o sea, que estuviera escuchando, o peticiones, de puertos, es que le digamos, para crear mutación de cualquier tipo, que requiera, un grupo de datos de red. Pues, crearíamos un puerto, crearíamos, un servidor TCP, cogemos el módulo next, que es el que nos da funcionalidad de red, creamos el servidor, esto simplemente, abre el socket, para saber, para gestionar las peticiones que nos llegan, y hacemos una funcionalidad, en este caso, tenemos un evento, que eso lo vamos a dar ahora, porque funciona por eventos, por ejemplo, este socket, que es el objeto socket, tiene un evento, o sea, la data, cada vez que recibe un dato, pues nos va a hacer una serie de cosas, por ejemplo, si es escrito salir, pues, nos cierra el socket, y, si no escribe, etc, luego tenemos, por ejemplo, el server.on, leasing, que es cuando, le tiene que estar escuchando, connection, close, se viene cerrando, bueno, pues eso son los eventos, por ejemplo, vamos a grabar, lo hacemos con el termen, lo tenemos escuchando, por ejemplo, cuarto, cuatro minutos, y ahora, por ejemplo, el termen, lo hacemos, y aquí lo tenemos, entonces, el signo, hola, datos recibidos, hola, salir, cerrando, conexión, de cliente cerrada, entonces, con nada, con 39 líneas, hemos montado un servidor, sin contar los espacios, están contando los espacios, un servidor, TCP, y esta es la potencia, que tiene, que tiene Node, que, se da unos módulos, y es una facilidad, para trabajar, que puede hacer aplicaciones, bastante, bastante rápido, vamos a ver, cómo, trabaja esto de los eventos, por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenemos, necesitamos un módulo de utilidades, un módulo de eventos, y llama, método, event, que nos genera, que nos devuelve un objeto, un objeto, un objeto, un objeto de event, entonces, por ejemplo, si quisiéramos crear, un nuestro propio objeto, que, recibir a eventos, le he puesto, por ejemplo, un save interval, y que, que le llegan, que lanza un evento, y controlar ese evento, pues, crearíamos, el, por ejemplo, el objeto, clase con eventos, y, con self, bueno, di, que como lo meto un save interval, tengo que pasarlo aquí, a self, self, eventos, esto va a emitir un evento, cada cuatro mil, estos objetos, podrían ser, por ejemplo, el evento, el objeto de la conexión, en vez de, emite el evento, cuando llegan a, le llega una petición, esto hace más o menos, es un ejemplo reducido, de lo que, lo como se gestiona un evento, para ver que haga, un emite, de evento, pues, nosotros vamos a poder, en el objeto on, escucharlo, y decirle, que es lo que tiene que hacer, así como trabaja también, como trabajan los demás objetos, más con una, una lógica más compleja, pero, básicamente eso, bueno, vamos a, a ir un poquito más al, al grano, vamos a mirar, como se vería, una aplicación, por ejemplo, de escritorio, simplemente, vamos a crear, una aplicación de escritorio, que ponga, ahora desde el nodewebkit, y meta un menú, que sea, pulsado menú, ítem 1, y un pulsado menú, ítem 2, ya está, o sea, esto se hace con, nodewebkit, y luego requiriendo, módulos de nodewebkit, vamos a ver, entonces, esto me ha creado, una aplicación de escritorio, ya lo dijieron, con mis dos, menú, que he puesto, de ejemplo, y, la facilidad, la facilidad, porque ahora, es un HTML, o sea, imaginaros, ahora, hacer una aplicación, con Angular, ya con Angular, podéis hacer una aplicación, de escritorio, un title, que voy aquí, y Angular, y hacéis una, y eso, ¿cómo se distribuiría? Eso ahora, es con, me genera, la parte más así, me ha generado esto, ¿no? la parte más, más crudal, luego hay una serie de comandos, que tú le puedes poner, que me lo tengo aquí ahora, para que te cree, por ejemplo, si está en, en Mac, o te pondrá, te pone el punto app, le pones ya licón, y toda la historia, el minuto tiene su manera, el minuto tiene, la suya, pero vamos, que viene la documentación, no es, que te permite empaquetarlo, te permite empaquetarlo, para cualquier mismo código, ya va, hay algunos cambios, mejor, pero son mínimos, de un código a otro, ¿no? ¿de la aplicación independiente, o de los códigos comunizados? si, 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 exactamente, viene un, la documentación, dentro de WebKit, viene como empaquetarlo, por cada plataforma, y luego aparte, también, por ejemplo, el tema del key, este del menú, el window cambia, pero, nada, un par de líneas, o sea, eso ya, pues, según vas a, empaquetar una plataforma, otra, pues lo modificas, pero el potencial, que tiene, si lo juntas con Angular, es una aplicación de escritorio, y te quitas de tener que programar, yo creo que es una aplicación de escritorio, en una plataforma, exactamente, ahí es donde le veo, si, sobre todo para gente, que venga de, de plataforma web, requiere el download de instalado, requiere el download de instalado, si, o sea, no, el cliente no, el cliente no, es una aplicación de activo, exactamente, cuando ya lo empaqueta, y lo va a distribuir, lo que hace, es que mete un propio, un node, en la aplicación, que es la que es, claro, lo que creas es un navegador, claro, como un, lo encapsula, exactamente, porque lo que está tirando, es de, de web, de web, es un aspecto curioso, de software, o sea, para un programado, de C++, o que haga C++, pero para un programado, pues que quede hacer, una aplicación de escritorio, que le hagan a dar, por cubrir los proyectos, de una aplicación, claro, para mí, que lo puede, y además, porque ahora ya hay, puede meter un, webgl, que, ojalá, que he visto, es esto, mete un, un campo, mete un webgl, y lo vuelvo en 3D, que lo he visto yo, y está hecho en, ya va a ser. Con eso, te puedo hacer una aplicación, de mensajería, en 10 minutos. Sí, vamos a ver, que fácil es. Claro, pero es que, salvo en paqueta, le dices un mínimo control de usuario, y ya tienes un, un chat, pero el chat es una aplicación, activa. Gracias. 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 voy a poner ya, el ejemplo de, el ejemplo de Express, Express, como ya dije antes, para hacer aplicaciones web rápidamente. Y vamos a hacer un ejemplo auto, que sea, un ejemplo auto, para el que no haya dicho Express, ponga por ejemplo, yo aquí mi nombre, claro, correo, correo, saldo, .e, y me pase a otra página, con los datos, un ejemplo surdo, pero para que veamos como, como ha funcionado esto, ¿no? bueno, pues tenemos, por un lado, eh, nuestro IPJS, que trae, que es donde está, eh, corriendo el servidor, o sea que, ¿cuánto servidor? ok, eh, requiere Express, Http, eh, bueno, ahora explico un poquito, rutas Js, que va a gestionar nuestras rutas, si, llega a una petición, eh, aquí, si llega a una petición, un GET, una petición GET, a, para juntar ahí, eh, el servidor, eh, digamos, GET INICIO, llama GET INICIO, lo tenemos aquí, y mandanos, el archivo, INICIO, HTML, si llega, un POST, que es lo que he hecho con el formulario, bueno, eh, una petición POST, eh, con datos, pues, pese a GET DATA RISES, lo tenemos aquí, y aquí nos llegan los datos, y nos renderiza, un, HTML, con esos datos, pasamos el objeto al HTML, y tenemos aquí el, aquí, aquí, el HTML, y, el objeto trae, nombre, email, password, fecha, los tines, puede ser ya javascript, incrustado en el HTML, y es con lo que estaríamos, tenemos un I, Carlos, y un I, ese soy yo, les voy a poner un ejemplo, como hemos montado Express, pues, fácil, simplemente, cuando, empezamos un proyecto, siempre, tenemos que instalar los, los módulos, no, sería, con, npm, express, y, esto, la última versión, ya de Express, y nos descarga todos los módulos que necesitamos, por ejemplo, aquí, eh, un momentito, un momentito, ah, no, es que no, no está, no está, no está, el download de Google, es lo raro como que ahora, el download de Google, es que, el, sí, pero, ya funciona, o sea que, es que, no, pero, es que, espera, yo creo que no tengo global, puede ser global, puede ser global, porque, puedes instalar los módulos, cuando pones npm install, y le pones "-g", se instala en global, y ya lo puedes usar desde cualquier proyecto, no, ¿El que? ¿El que? ¿NPM? ¿Un tal? Ah, para... Sí, 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 y te lista los... Los globales. ¿NPM? ¿Así dices? Creo que sí. No. No. ¿NL? No. Espera. No, pero no me acuerdo tampoco. O Ls, o Ls, o Ls. Ahí. Sí. Ls, ahí lo tenés, o Ls. Así era, ¿no? Sí. Ahí. Yo tendría que poner el precio. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Sí, porque tengo aquí millones. Sí, porque tengo aquí millones. Ahí está la mitad para que no... ¿Tienes que sacaros antes del primer nivel? ¿Con los BPL? ¿O si no lo detrás? Bueno, si no... No da igual. Sí, tiene que estar global seguro. Si no, no estaría... 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 No estaría... No estaría... No estaría... Bueno, pues... Os explico un poquito de... Cómo funciona. Nada. Es sencillo. Requerimos HTTP. Requerimos EXPRESS. Express le tenemos que ejecutar... A función, Y nos vuelve... Un... Un objeto... APP. Bueno, esto no lo estamos haciendo uso, que sería cookie passos para el tema de cookies. Esto sería para el Fabicon, que tampoco lo estoy usando aquí. Este sí, porque este me sirve para cuando yo recibo la visión, poder tomar como si fuese un objeto lo que me devuelve de post. Switch es el engine de render que hemos usado. Todo el tema de esto, que funciona en un html, que es gracias a Switch. Mucha gente usa otro que se llama jade. Bueno, este tema es lo mismo. Bueno, esto es la configuración de... bueno, esto... Allow method es para decirle que permite todo este tipo de peticiones. Y configuración del middleware, pues aquí le vamos a poner todo lo que... Cómo tiene que funcionar el servidor web. O sea, cuál es la clave secreta de las sesiones. Podiparse rotasón que me vuelva... Que los datos me los pasen a rotasón. Los que me llegan. Por ejemplo, el render cuál va a ser. Switch. Bueno, etc. Cuál es... Dónde está la pista. Para renderizar. Que es el director de view. Que no me cache la pista. Y lo más importante, pues ahora aquí es el tema de cómo controlamos las peticiones. Pues eso. Si no se vuelve... Si es un get. Si es un... Y el barra normal. Pues... No lo que se llama por aquí. Que es dato. Por aquí. Y así sería con todo el... Con toda la aplicación. Aquí le vamos a entrar el render. Y... Y listo. Ahora vamos a ver... El ejemplo del chat. Bien. Bien. Vale. Pues... Como vemos aquí. Ya está escuchando... Ya está escuchando el software. Ya está arrancado. Voy a abrir los puertos. Puerto 3000 igual. Bueno, pues aquí tengo un chat. Vamos a abrir... Y aquí tengo un... Hola. Venga, vamos a abrir por aquí. Te vas a ir por aquí. Vamos a cambiarlo de nombre. Y... Me corto acá. Ahí te digo. Qué tal. Y aquí tiene que salir... Carlos qué tal. vale, esto funciona esto voy a ver que sencillo y que pocas líneas de código para hacer un chat tenemos por un lado, como hemos visto antes fresh, exportamos todas las variables de antes como hemos hecho antes todos los módulos de antes pero en esta ocasión tenemos también el socket.io que lo tenemos aquí socket.io socket.io es el que se encarga de las conexiones web socket facilitarnos un poco la vida en ese aspecto porque se podría hacer sin socket.io pero con socket.io ahora vamos a ver que sencillo es que lo vamos a ver en este archivo en base bueno, arrancando el servidor, lo mismo que antes y que nos devuelva nos va a devolver nos va a devolver lo que es el html y la magia del chat viene en socket.io que lo tenemos aquí añadido socket va a ser cuando recibe una conexión emite un broadcast emite emite user connected cuando recibe un mensaje lo envite lo envite y lo manda del test que este y lo manda a este esto es lo que no tiene ninguna ciencia este código es lo que se encarga de de coger las conexiones y mandar los mensajes a lo resto se manda mensajes recibidos ya está simplemente esto y lo emite emite un mensaje y de bueno pues si tenéis alguna duda más de node todos los ejemplos los podéis ver en el github si lo queréis lo queréis ver y bueno seguirse ya un poco profundiza más en el chat en una aplicación ya existente pues instalando una aplicación existente con node no no tiene nada que ver con node no tiene nada que ver con node y con que lo utiliza node para hacerle un chat a mi aplicación pues tendría que tener corriendo node aparte y abrí y por ejemplo la ventanita eso sí tendría que usar por ejemplo un express o algo tendría que ser como una ruta aparte o sea un es que hay varias maneras tú puedes hacer el shock lo puedes hacer como un servidor aparte o esta shocker.io escuchando escuchando sin necesidad de esto ¿no? y esta lo que le manda desde la manera que sea de Amazon o lo que sea le manda y recibe o puedes hacerlo en este caso como en este caso que está en esta mezcla con un express y lo que hace es recibir la la cosa que no tiene que abrir usted lo querías cambiar un shocker por cada chat que dice una conexión eso que está es una conexión por cada chat que viene con mucha presión sobre el emisor exactamente ¿qué pasa si hay 20 millones de emisiones sobre el peta estudiador? pues 20 millones de emisiones ya no puede eso ir si se podrá no he tenido en ese caso no he trabajado con ese caso de amplio ¿no? pues si no he monitorizado de número de millones de emisiones que tiene y a partir de 50 hacia el servidor está ya en el momento hay problema ¿eh? o sea esta es la parte la parte la parte no también que está minimizado ¿vale? yo por ejemplo lo que lo que él dice de integrar con una aplicación de el problema que por ejemplo con el problema que ha encontrado es sincronizadas sesiones de usuarios porque claro que tiene una sesión de usuario abierta y tú quieres tu usuario auténtico o sea también que está hecho con todo tienes que estar pasando toques de un lado para otro exactamente tienes que meter por ahí uno de ese fuerte o tengo una pregunta yo la prueba que he hecho aparte de usarlo para los gafs como gafs y demás es la típica de me monto un vps monto la aplicación en node levanto el servidor lo de puta madre ¿cómo virtualizas eso? ¿cómo te aseguras de que está levantado? ¿cómo haces que se vuelva la venta? se hay un examen forever que lo que hace es que lo instala con npm forever el nombre de tu script y luego te va haciendo log que tiene una serie de comandos y te va a monitor y te va a monitor y te va y te va a cierra y entra desde otra parte desde otra conexión y puedes en ese mismo ipps y puedes mirar cómo va luego hay otro que ahora no recuerdo o sea porque lo usaba me estaba dando un problema pero era un problema de mi de mi configuración PM2 PM2 exactamente PM2 puede ser los procesos que tienes abiertos incluso te sale la gráfica de rendimiento de lo que está consumiendo etc ¿una pregunta más? ¿preguntas? ¿nadie? bueno entonces por mal lo tenéis aquí después en la cerveza podéis marchar la pregunta bueno si que es hola vamos a gastar el tiempo a él aplausos 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 ¡Gracias!